Mami Mami Yo quiero casarme Tener mi vecina Sentir la emoción De quemar la comida Ay Mami Por Dios te lo pido Seré muy feliz Y consigo llevarlo al repito civil Fuiste tú Siempre tú Nunca otra Sino tú La que amé Cual jamás Nadie más podría querer Y adorar Como yo Que te di Mi gran amor Noche de luna fue La noche que lo vi La noche que le vi Mi corazón La luna se sonrió Y pronto no sufrió Pronto, pronto, pronto Ella se escondió Mágica luna fiel Con su dulce amor Busca allá, busca bien Al quien amo yo Y vive en tu brillo Que a mí me debe amar Y pronto, pronto, pronto Tú me verás Pronto, pronto Tú me verás Pronto, pronto Tú me verás feliz Oh, 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 oh Es tu beso como un rock Es tu beso como un rock Que me hace estremecer Es tu beso como un rock Que me logra enloquecer Es tu beso, vibración Que llegando al corazón Oh, 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 oh Es tu beso como un rock A la, a la tarde se te vi Y, y una cita te pedí Y, y me contestaste sí A la, a la noche se volví Y, y un besito te pedí Y, y me contestaste sí Y, y, y la luna nos acompañó Y, y, y la brisa nos acarició A la, al amanecer partí Y, y, y me despedí de ti Y, y, te viniste tras de mí Del ritmo africano Tanta gente se ha contagiado Y, y el tuiz ha inventado La hora ha llegado La hora ha llegado La hora ha llegado Somos los guatusi Somos los guatusi Los más corpulentos Cada tres pasos Cada tres pasos Andamos seis metros Y casi, casi llegamos al cielo Gigantes con pelo Que nunca peinó ningún peluquero No seas tan celoso Si con otro bailo el twist Y no estés furioso Si con otro bailo el rock Si a ti, si a ti, si a ti Si a ti, calmarte muy sencillo Bailando El baile del ladrillo O no quiero tu enojo Si con otro bailo el twist O si no veo en tus ojos Que ya no eres más feliz Si a ti, si a ti, si a ti Si a ti, calmarte muy sencillo Bailando El baile del ladrillo Tú eres el más lindo de mi vida Aunque no te lo diga Aunque no te lo diga Aunque no te lo diga Si tú no estás Yo no tengo alegría Yo te extraño de noche Yo te extraño de día Yo te extraño de día Yo quisiera que sepas Que nunca quise así Que mi vida comienza Cuando te conocí Tengo el corazón contento El corazón contento Lleno de alegría Tengo el corazón contento Desde aquel momento Que llegaste a mi Que suerte, que suerte Que suerte Que suerte que esta noche voy a verte Que suerte, que suerte Que suerte que esta noche voy a verte Que suerte que tengo una madre tan buena Que siempre vigila mi ropa y mi cena Que suerte la vida que corre en mis venas Que suerte que hay noches de luna serena Que suerte, que esta noche voy a verte Que suerte, que suerte Que suerte que esta noche voy a verte Que suerte, que suerte Que suerte que esta noche voy a verte Gracias Ámbar La Fox Con quien hicimos esta evocación De la música, por lo menos de mi juventud Pensar que con esta música crecimos Y hasta acá llegamos Agradeciéndole también al señor Federico Lupi A la señora Inda Ledesma Nos despedimos Nos despedimos hasta la próxima visita Al mundo de Antonio Gazalla Gracias Gracias Aplausos 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 Gracias.